Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar la última versión de OpenSCAD que se acaba de liberar, la versión 2014-03. Esta la han liberado hace apenas nada y será a partir de ahora la versión que voy a utilizar para todos los microtutoriales. Intentaré que el código que genere yo hasta ahora sea también compatible con las versiones anteriores de OpenSCAD, pero empecé a utilizar las cosas nuevas que trae. Y además de liberarlo han aprovechado para cambiar la página web, la han mejorado. Aquí podéis ver el ejemplo del ventilador, este que ya lo enseñé en otros tutoriales. Aquí la parte de noticias podéis ver cuáles son todos los cambios o las cosas nuevas que hay en OpenSCAD, luego os comentaré algunas de ellas. Me ha hecho mucha gracia ver que aquí en la parte de galería han puesto, aparte de las impresoras 3D, han puesto la ciclón de Carlos García Saura y también han puesto uno de mis diseños, una caja que hice por ObiJuan. Me ha hecho mucha gracia y me ha gustado también mucho ver que la parte de documentación que la han estructurado y está ahora mucho mejor. Han puesto la chuleta, han puesto artículos, pues han puesto un par de artículos en el blog que escribí yo en inglés sobre OpenSCAD. Pues aquí me los han puesto también en la web, así que, bueno, pues estoy súper contento. Bien, ¿qué pinta tiene? Pues la interfaz es básicamente igual, lo que pasa que ahora el editor ya está un poquito mejorado incluye resaltado sintaxis. Esto es algo que, bueno, ya nos da igual porque yo siempre utilizo un editor externo, el de OpenSCAD me resulta un poco básico, pero bueno, por lo menos algo es algo y ahora ya, pues si lo utilizas en un ordenador que no tienes instalado el editor con resaltado sintaxis, pues por lo menos aquí los puedes ver. ¿Qué más cosas han puesto? Pues algo que a mí me gusta mucho y es que tanto los cilindros como las esferas como los círculos le han incluido el parámetro D, del diámetro, es decir, que ahora ya sí que podemos hacer un cilindro de un diámetro específico, por ejemplo de 10, altura 30, center igual true. Y aquí lo tenemos, antes le especificábamos siempre el radio, pero yo estoy acostumbrado a trabajar con el diámetro, me resulta más fácil porque es lo que podemos medir fácilmente con el calibre, así que ahora lo podemos utilizar aquí. La interfaz es básicamente la misma, pero ahora para exportar a STL hay que hacerlo a través del menú File, Export, Export a STL, Exportar como STL, ahí lo tenemos. Y una cosa que me gusta muchísimo es que OpenSCAD por fin ya soporta la recursividad. Y esto es algo que yo tenía muchas ganas de que lo soportase. Os voy a enseñar un ejemplo que tengo aquí preparado y es este. La idea de lo recursivo es que nos da muchísima potencia y con muy poquitas líneas de código podemos hacer muchas cosas. Aquí, por ejemplo, he hecho una especie de pirámide, un figurat, pero no voy a entrar en los detalles del código, esto lo explicaré más adelante, pero podéis ver cómo hay un módulo que se llama figurat y aquí se llama otra vez al propio módulo. De manera que en el buque principal llamamos a figurat con 10 niveles y se nos crea la pirámide con los 10 niveles, pero de una manera recursiva. Esto nos da muchísima potencia y sobre todo nos va a poder, nos permite crear unos operadores muchísimo más potentes que ya os lo enseñaré en otros tutoriales. Así que, esto es todo desde Obijón Academy que el OpenSCAD os acompañe.